200 personas de etnia Peul provenientes de la conflictiva región de Mopti, en el centro de Mali, encontraron refugio en el patio de un generoso agricultor de ovejas en Dialakorobogou, a las afueras de Bamako. No reciben ninguna ayuda del estado y sobreviven solo gracias a la solidaridad de la comunidad. Tuvieron que huir de los ataques de los Dogon, que no tienen escrúpulos a la hora de masacrar incluso a niños, mujeres y ancianos. Los Dogon, un grupo étnico históricamente dedicado a la caza, acusan a los Peul, granjeros, de ser yihadistas. Los miembros de los dos grupos están convencidos de que este es el preludio de una nueva guerra étnica africana. Cuesta es el preludio de la familia y el Cien. Las estrenadas de las trabajadoras y las Moreno, que se encargan en el centro y se acercan en los de los Pueblos. En el centro de la familia, las desrenadas de las mujeres que están han oído. Están los precusos de los Oaxacos sin embargo, que la serie de las mujeres, los ojos de los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, No hay gente que se ha ido, ¿sabes? No hay gente que se ha ido, no hay gente que se ha ido. No hay gente que se ha ido, no hay gente que se ha ido. No hay gente que se ha ido, no hay gente que se ha ido. Hace seis años que sigue vivo, a veces con baja intensidad, un conflicto étnico que en los últimos meses provocó un gran aumento de muertos. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde comienzos de 2018, las víctimas serían al menos 300, especialmente en la región de Mopti. El ejército de Mali se está sirviendo de los cazadores dozo pertenecientes a la etnia Dogon en la lucha contra los yihadistas y contra aquellos que supuestamente les dan apoyo, es decir, los Peul. Los grupos terroristas aprovechan el descontento generalizado de los Peul de la región para animarlos a tomar las armas contra las comunidades que los maltratan. Wina Dogon y Tabital Palaku son dos asociaciones locales. La primera, lucha por la promoción de la cultura Dogon, la segunda, de la cultura Peul. Ambas intentan, con los pocos medios que tienen a su disposición, actuar como mediadoras en el conflicto. Ambas intentan, con los pocos medios que tienen a su disposición, actuar como mediadoras en el conflicto. Ambas intentan, con los pocos medios que tienen a su disposición, actuar como mediadoras en el conflicto. Ambas intentan, con los pocos medios que tienen a su disposición, actuar como mediadoras en el conflicto. Ambas intentan, con los pocos medios que tienen a su disposición, actuar como mediadoras en el conflicto. Ambas intentan, con los pocos medios que tienen a su disposición, actuar como mediadoras en el conflicto. Ambas intentan, con los rebeldes Tuareg, que exigían la independencia de un estado propio en el norte. El ejército malinense no estaba preparado y a principios de 2013 intervino el ejército francés, que liberó las ciudades de Gao y Tombuctú. Muchos yihadistas lograron escapar y reorganizarse debido a la ausencia del estado. El hecho de que en los territorios centrales de Mali, muchos Peul se han vuelto yihadistas es innegable. El alentador de esta adhesión es Amadou Kofa, ex imán de Mopti. Cuando era joven, Kofa era un delincuente común y fue la relación con los salafistas, lo que le allanó el camino hacia la dirección del Frente de Liberación de la Masina, un grupo yihadista que cuenta con un pasado glorioso para el pueblo Peul. Se alió con Iyad Ah Ghali, el terrorista Tuareg, que sancionó la alianza de extremistas e independentistas. Posteriormente, Kofa desapareció de la circulación y no se tuvo ninguna otra información fiable sobre él.